Es una gran alegría estar acá hoy en esta obra que es, mirándola así, es un orgullo para la Argentina, les decía acá a los muchachos, que tienen que estar orgullosos del enorme trabajo que han hecho. Esto es calidad de vida para la gente, gente que ahorra tiempo. Hoy para alguien que va, por ejemplo, de Parque Patricios a Belgrano, con esta obra reduce el viaje a la mitad. Realmente es un gran orgullo, estamos muy contentos. Esto es un verdadero trabajo en equipo, que empezó con el presidente Macri en la gestión como jefe de gobierno. Es parte de esta estación que estamos inaugurando hoy, de todo un esfuerzo para que la gente viaje mejor en el subte en toda la ciudad. Ya acá tenemos seis trenes nuevos, comentábamos con Mauricio cuando subíamos. Es impresionante, no hacen ruido, tienen un andar suave, mucho más cómodo para la gente. Obviamente todos con aire acondicionado y vamos a seguir incorporando trenes de acá hasta fin de año para cumplir con el compromiso que tomamos con todos los porteños de que la frecuencia del subte en la ciudad, en todas las líneas, llegue a tres minutos. Lo cual es un avance enorme respecto a cómo encontramos el subte cuando nos lo pasaron a principios del 2013. Como argentino, que podemos tener una estación de este nivel, es comparable con las mejores del mundo. Realmente esta obra, que realmente es una determinación de, como decía Horacio también, de nivel internacional, o sea, esta estación del subte no tiene nada que envidiarle a ninguna del mundo. Y la hicimos entre todos los argentinos. El subte es claramente un medio de transporte muy importante para una ciudad como esta, tan grande y con tantos problemas de movilidad. En todas estas mejoras, estos esfuerzos que estás haciendo junto a tu equipo, ya tuvieron una clara indicación de la gente en términos de decir, nos gusta, nos sentimos más cómodos porque se pasó de menos de un millón de pasajeros a más de un millón... Más de un millón cien. Más de un millón cien y sigue creciendo. Eso demuestra que si hay una mejor calidad de servicio, siempre hay ciudadanos que lo van a agradecer y lo van a utilizar.